Pero, pero, un momento, tío Cojones, he llevado cosas aquí arriba Lo pueden subir aquí Subir a la muralla, saldrá Vamos hacia el centro del poblacho este, ya, que ya toca Y con mis arqueros, pues, vamos a reventarles allí a estos tíos de aquí Vamos a separar las líneas Guau, aquí vienen Qué locura Mirad, tengo la vuelta, tronco Jajos de puta, me están poniendo fino desde aquí, eh Estos tíos Cabrones Estamos acarrando a los elfos Aquí necesitamos un poco de apoyo, eh Aquí hay mucha, mucha morrallita orca Y necesitamos un pelín de apoyo, venga, va Niña, esto Bien, el enemigo general está muerto Solo half la fuerza del enemigo Están machacando a estos tíos No jodas Venga va Matad a estos cabrones ya Y terminamos esta batalla Morir Venga va Alegría Que no muera nuestro único superviviente Le dame aquí orcos tío Coño Estoy arriba Están arriba de la muralla Grito agonizante Bueno Austin Hill pasa a ser Pasa a rellenado Pasa a dominio De los elfos Aquí hay tema Vamos a ir primero a por estos Y luego iremos a Iremos a por Mordor Y luego a por los rebeldes Bien Que pesaditos con reforzar ¿Qué me vais a dar de premio? Varias unidades militares Bueno Entonces quizás se interese Vamos a ver Vamos a ver Al menos cuatro unidades Joder hermano Esta cuenta ¿No? O una o qué? Vale No vamos a construir De momento nada aquí Va a ver tú Una torrecita ahí por favor Si esté tan amable Y para acá Vamos para allá Vale Vale Ah tenemos derechos de Vale Joder tío En formación del mapa Por lo menos Pero seréis unos males Atontados perdidos Tíos En serio Uuuh Uuuh Uy lo que ven mis ojos Uy lo que ven mis ojos De elfo Vale Venga va Ya está todo pescado vendido Todos estos Tíos ¿Dónde están saliendo? En Austin Hill Vaya En serio Vamos a salir aquí Tío Tú Para allá Tú Mierda Hijos de Pewter Smith Uff Madre mía Como la Como te ha ido Legolín Como te ha ido Legolín Como te ha ido Legolín Minimalidad de arte En público En la salud pública En alta Joder Y Tienes Que En la salud pública En la salud pública Vaya Las